Hola amigos, ¿qué tal están? Doctor Arroyo desde iHealth Consultants aquí en Houston, de Woodlands, Texas. ¿Qué tal están ustedes? Ya estamos más cerca del fin de semana, de lo cual estamos todos contentos. La mayoría de la gente, uno de cada tres americanos, llevan gafas porque no pueden ver de lejos, es decir, tienen miopía. Pero nos olvidamos de que a todos nos ocurre una cosa que se llama la edad. A partir de los 40 años, lo que empezamos a experimentar son problemas para leer de cerca, que es lo contrario de lo que le ocurre a los miopes, que no pueden ver de lejos. Bueno, si usted ha visto bien toda la vida, cuando llegan los 40 o 45 años, lo que nos ocurre a todos es que de lejos no podemos ver bien, ¿verdad? ¡Qué rabia, ¿verdad? Empezamos a querer tener brazos más largos, coger pinzas para alejarnos la imagen, coger unos prismáticos, ¿dónde están mis lentes? ¿Se me han olvidado? ¿Verdad? A lo que, lo que, lo que, lo que tengo aquí, lo que tengo aquí todo puesto, Edelmira, usted era una de esas personas, ¿verdad? Sí. Hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. Llevaba anteojo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, cómo era eso? ¿Usted lo necesitaba todo el tiempo, lo llevaba todo el tiempo o solo a veces? No, solo para leer. Solo para leer, ok. ¿Y cuántas veces acordaba de los lentes al día? Oh, pues los usaba mucho. Sí. ¿Y cuánto hace que ya no los usa? Ya hace 15 días. ¿Hace 15 días? Que ya no los uso. Y no los usa, ¿verdad? ¿Y para ello se ha operado? No. ¿No tiene cirugía? ¿Se ha cortado las córneas? No. ¿Se ha tomado una pastilla mágica? Nada de eso. ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Solamente un pupilente. Se pone un molde para dormir, ¿verdad? Sí, un molde para dormir. ¿Y por el día? ¿Y qué ocurre ahora? ¿Cómo lo nota? Usted me estaba contando antes, dice, bueno, de pronto estaba leyendo un libro. ¿Cómo? ¿Por qué me cuenta la historia que me estaba contando antes? Oh, sí. Pues de repente ando buscando los lentes y digo, oh, no, ya no. Ya no los necesito los lentes más. Y ya me pongo a leer. La querencia esa, ¿no? Digo, ¿dónde están los lentes? Se me olvidó. Digo, anda, pero si ya no los necesito. Ya no los necesito y ya los tengo guardados. Gracias a Dios también. Qué bien. Primero mente a él y luego a usted. Pues muchas gracias, doña Dermira. Es un placer poder ayudarla, por supuesto. Y aparte de la lectura, hay algunos momentos durante el día que dice, ay, qué maravilla. Dios mío, esto me ha cambiado la vida, ¿no? Sí, bastante que me ha cambiado. ¿Hay algún ejemplo en particular que pueda compartir con nosotros? Pues que soy muy feliz y lo recomiendo para otra gente que se beneficie de este pupilente, ¿verdad? Pues yo le digo pupilente. Sí, bueno, es un molde corneal, ¿no? Pero se parece a una forma de pupilente, ¿no? Mire, vamos a hacer una cosa, porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que no está del todo creyéndose lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Y si están un poco escépticos, ¿cómo es posible, no? Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos lee en esta tarjeta, ahora que no tiene nada en los ojos, para que nuestros amigos lo vean, ¿vale? De Facebook. Vamos a ver, mira, ¿por qué no empieza? Por ejemplo, esta de aquí la puede ver, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y esta de aquí? Sí, claro. ¿Y qué tal el número tres? También. ¿Y por qué no el número tres, por favor? Dice, ahora mueva la tarjeta a los lados sin girar la cabeza. Esto es lo más pequeño de todo, ¿ok? Eso es lo más pequeño. Use sus lentes olla continuamente para obtener una máxima comodidad. En particular, si antes usaba... Ok, fenomenal. Bueno, de lo que se trata es que lo puede ver bien, ¿verdad? Sí, claro. Ok, fenomenal. Lo más maravilloso de todo esto es que en el mira, para poder ver eso, ya no necesita lentes, no tiene nada. Sus ojos están en el desnudo y puede ver todas las cosas de cerca, ¿no? Entonces, esto lo llamamos devuélvale la juventud a sus ojos y vuelva a poder ver de cerca sin cirugía y, por supuesto, sin anteojos. Una prueba más de cómo podemos ayudar a la gente de manera natural, holística, sin cirugías, invasivas y de una manera práctica que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. En este caso, nuestra calidad de vida visual, Edelmira, muchas gracias por acompañarnos en este día tan bonito que tenemos. Y, una vez más, un saludo para todos ustedes. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima. Adiós, amigos. Gracias.